Queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal. Os dejamos con una breve entrevista con Sla Turcolu y Alilbrahim Ceyhan, los guapos y guapos actores principales de nuestra serie Emanet. Sla Turcolu, ahora mismo eres sijar a los ojos de todos. Tienes muchos fans que te ven como ese personaje y se asocian con él. Entonces, ¿quién es Sla Turcolu en realidad? ¿Puedes contarles un poco a los fans sobre la verdadera Sla? Soy un personaje más dominante. Incluso si Sihar se encuentra con una situación adversa, nunca compromete su personalidad. Según Sihar, Sla puede ser un poco agresiva. Soy una persona más sencilla, pero tenemos más en común. Supongo que también me gusta estar en el centro de atención. Por eso me dije a mí mismo. Lo voy a hacer y le dije a mi familia. Luego comencé con el teatro. De todos modos, mi familia pensó que Sla se aburriría y actuaría como un capricho. Pero no me rendí. Un poco de contención con la familia y algo de fricción, y finalmente sucedió. Hasta que, gracias a un profesor de secundaria, fundó una escuela de teatro de aficionados. Te invitó a venir. También amaba mucho a mi maestro y no podía romperlo. Te sentiste como si estuvieras en Emanet de repente. Actualmente, sí. No estaba claro cómo terminaría el juramento. Me hablaron de Skrow. Dije ok. Por un lado, intentaré filmar una escena de despedida para Yemin. Por otro lado, voy a los ensayos de lectura de Emanet. En un instante, me convertí en Seher Suna Seher Suna. Fue un proceso bastante rápido. Alilbraim Ceyhan, también recibí muchas críticas hasta que me convertí en lo que la sociedad ahora conoce como Alilbraim. Que nunca perdonarás. Ser engañado. Es una pasión. Estos son sentimientos especiales, sentimientos que uno debe experimentar dentro de sí mismo. ¿Qué es lo que más te impresiona? Como dije, cualquier comentario sobre mi trabajo no me afecta. Pero hay amigos que hacen algunas ficciones sobre mi vida privada. Para mi familia, para mí. Tienes un recuerdo inolvidable. Vino una señora del pueblo. Él dijo, hijo, te amo mucho, quiero tomarme una foto contigo. Le dijo a mi esposa que siempre hablo de ti. Dijo que está muy feliz por esta situación. Dijo, podemos tomarnos una foto juntos, los tres. Y por supuesto, tía mía, deja que nuestra escena termine, dije que me encantaría tomarme una foto contigo. Luego dije dónde está tu esposa. Mostró una tumba en el futuro. Sí, no olvides suscribirte a nuestro canal para vídeos similares. Adiós.